hoy es día de hacer sufrir a un youtuber vamos a encontrarnos con un amigo y alejate en un par de ejercicios 3 cronos 10 minutos entonces a lucas no creo que lo ponga a sufrir y a mateo dependiendo de como estén no se como esta mateo hace rato no vamos a ver el video hoy les presentamos a mateo que es un nuevo youtuber de un gran amigo de maría de 100 mil hace el cocheito a él hace que vamos a hacer un video ese es el video es el titulo del video hacer su primer titulo esta es quizá la parte mas fe de la vuelta a la sabana la salida a Bogotá pero arreglaron los huecos es una parte positiva pero todavía quedan unos vamos a ver 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 Hasta arriba, para el entrero. Bueno, esto fue una vuelta a la sabana, haciendo sufrir a este señor. Creo que lo logramos. Aleja también. Y Musama te va a retomar el meñá. Si me querían ver sufrir en forma, este es el video. Entonces, nada, pues ya lo conocen, Mateo Rueda en YouTube. Y nosotros pues recibimos sugerencias de ustedes, comentarios, lo que quieran ver en este canal. Lo que quieran saber de Aleja y si algo de mi parte también. De los dos cuéntenos qué podemos contarles, qué podemos decirles sobre nuestra experiencia. Que pues es de lo que más podemos hablar. Y de Mateo, suscríbanse perros acá. Y acá les dejan el video anterior. Aquí, acá, aquí. Chao, pues. ¿Cómo es que es que? El que? El que? El que del canal. Mateo Rueda. ¡Ja, ja, ja!